Desde la capital de la República Mexicana, transmite SER Radio 1320 XC ARZ AM 1320 Kilohertz Una emisora de Grupo Radiofónico SER SER Radio 1320 Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir Yo soy el INE Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico Yo soy el INE Si tu también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras Yo soy mi INE Porque mi INE nos une SER Radio 1320 AM Muy buena tarde En SER Radio 1320 Transmitiendo desde la Ciudad de México SER Radio SER Radio XC ARZ AM 1320 Kilohertz SER Radio 1320 Una emisora de Grupo Radiofónico SER La Fundación La Fundación Licenciado Eduardo Rodríguez Laris Presenta Es difícil hacerles frente a los niños de voluntad firme Pero algunos padres descubren que lo más difícil de todo Es hacerles frente a sus propias dudas paternales Lamentablemente, los expertos les han dicho a demasiados padres Que la tarea de manejar a los niños les debería ser muy fácil a aquellos que saben hacerla bien Eso deja a los padres con un intenso sentimiento de culpabilidad Cuando las cosas no resultan tan fáciles La diferencia que existe entre la manera en que deseamos que la vida sea Y la manera como es en realidad Es muy dolorosa Si usted tiene este tipo de tensión en su propia vida Entonces permítame decirle tres cosas que lo harán sentirse más tranquilo En primer lugar, usted no tiene toda la culpa En segundo, vendrán tiempos mejores Y tercero, es muy probable que usted esté haciendo un trabajo mucho mejor de lo que cree Las estadísticas muestran que la mayoría de los niños de voluntad firme Llegan a ser trabajadores fieles y respetables Quienes no pueden creer algunas de las cosas que hicieron de niños Puede que llegue el día cuando este mismo hijo desafiante Venga a pedirle consejos para que usted le ayude a manejar a su propio hijo de voluntad firme Esa es la mayor satisfacción que pueden tener los padres dedicados Cuando se enfrentan a esos años de rebeldía Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia 632 SER Radio 1320 AM